El administrador del muelle artesanal David Méndez Ramos se mostró muy contrariado por la no construcción del emisor submarino para este muelle artesanal, asimismo indicó que esta obra estaba dentro del proyecto de construcción. Ya se va a iniciar la pesca, ya se va a iniciar la pesca señores y esto está ocupando el muelle, entonces al ocupar el muelle va a perjudicar a todos los usuarios que tienen ese embarcadero, más de 2.000 usuarios que tienen ese embarcadero, tanto en comerciantes, bueno definitivamente el Fondepes, siempre hemos indicado que es el Fondepes, la persona indicada. El dirigente artesanal indicó que hasta el momento la empresa Consorcio Santa no se ha comunicado con ellos, sin embargo ya se habría enviado un documento a Capitanía de Puerto Fondepes. Estamos pidiendo y acá están los documentos que esto se reactive, acá está el documento que hemos mandado en otro Fondepes, hemos tramitado justamente, hemos iniciado los documentos, esto se ha presentado con fecha 8 de abril al Fondepes, ya acá están los documentos que se han presentado, el retiro y el traslado de este, porque ya bueno no lo van a, ya no lo van a usar en el emisor que se lo retire y lo lleven a otro lado, que el Fondepes esto disponga a un espacio donde lo pueda llevar de una vez, por todas. Según David Méndez, las pérdidas por falta de entrega de la obra que afecta a gran cantidad de trabajadores pesqueros, así como comerciantes, ascendería a la más de 20.000 soles mensuales. Por su parte el comerciante José Chávez Honorio mencionó que ante esta demora y por la falta de interés de Fondepes en retirar dicho material del muelle artesanal, los trabajadores pesqueros verán la forma de retirarlos. Nosotros tenemos muchachos en el colegio, tenemos deudas en el banco, acá no se ha podido trabajar, definitivamente nos ha hecho un daño de completo a todos los comerciantes y pescadores, ahorita al menos ya iniciaron para la pesca, ya no hay nada de salir ahorita, no hay nada de salir, esto impide para todo, a nadie deja trabajar esto. Y si ya no se va a concluir el trabajo, definitivamente necesitamos de que esto lo limpien, pues, conforme se ha prometido que lo limpien, porque así no se va a poder trabajar, señores. ¿Qué harían de qué en el caso, Orlando, que no le hagan caso? De acá, entre todos los comerciantes y los pescadores, vamos a ver si lo botamos al agua o qué hacemos, las cosas que esto vamos a tratar de desaparecer, porque ellos son los que tenían que sacarlo de acá, pero si ellos no obedecen a esas cosas, tendríamos que hacerlo nosotros mismos, ¿qué?